Esta, y esta aquí está también, mira. ¿Y esta es Manuel? Sí, esta es Manuel. Esos quedan... Aquí está Manuel. En el colegio. Es un poquito de sentimientos encontrados. Al principio dice... ¿Qué les hablé? ¿Qué era lo que...? ¿Seremos culpables de algo? Ajá, será algo que no les gustó, algo que... que no se adaptaron. Bueno, muy difícil que digan que no se adaptaron. Sí, pero algo que protesten o algo... Que ellos lo que tengan por dentro. Pero yo lo que veía que tenían por dentro es... es la ansiedad de querer echar para adelante y no poder. Este es el chiquito. Ah, mira. Aquí estamos, el grupo familiar. Es difícil porque se siente el vacío total. Y bueno, hicimos el almuerzo casi como todos los días, con un poquito de vacío por dentro, un poquito, como te digo yo, un lado de sazón. Claro. De sazón por dentro que nadie lo decía. No dejándolo aflorar mucho. No desciéndolo para que ellos no se sintieran. Pero sí había un cierto dolor por dentro. Lo más difícil quizás es la soledad. Es mi concepto, ¿no? Sí, sí, la soledad. Tú sientes que... Tú sientes un gran vacío. O sea, ya hemos pasado por eso y demás, pero uno tiene esta casa llena totalmente y de repente, pues, quedamos los dos. Sientes el vacío. El vacío. La primera impresión es que tú vas a... Es que esperarlo para desaminar. Ajá, entonces tú crees que no salieron, sino que están ahí. Esa es la primera impresión. Que tuvieran presentes siempre los valores que nosotros les dimos y que tengan fuerza de luchar y siempre, siempre ver para adelante. Que estén seguros que no lo tienen. Que estén seguros y que todos sus actos sean con una seguridad. Con la idea de... De que la lucha les va a dar resultado para... Y sobre todo portarse bien. De seguir adelante.